Dios mío, a ti cantaré, porque eres oh Dios mi refugio y el Dios de mi misericordia, gracias Padre gracias, gracias por esa libertad que nos das de poder venir delante de ti y adorarte, de poder sentir tu dulce presencia Señor gracias Queremos adorarte Señor, compasión Déjame subir a tu montaña, déjame adorarte con canción Déjame entrar a tu santo lugar, yo quiero adorarte con pasión Ven y purifícame Señor Ven con tu carbón toca mis labios Yo quiero subir a tu santo lugar, yo quiero adorarte con pasión Déjame subir a tu montaña Déjame adorarte con canción Déjame entrar a tu santo lugar, yo quiero adorarte con pasión Ven y purifícame Señor Ven y purifícame Señor Ven con tu carbón toca mis labios Yo quiero subir a tu santo lugar, yo quiero adorarte con pasión Santo, santo Dios, poderoso Rey Tu gloria llena la tierra Hoy me postro a ti, te adoro Dios En tu trono alto y sublime estás Déjame verte Señor Déjame verte Señor Déjame subir a tu montaña, déjame adorarte con canción Déjame adorarte con canción Déjame entrar a tu santo lugar, yo quiero adorarte con pasión Ven y purifícame Señor Ven y purifícame Señor Ven y purifícame Señor Ven con tu carbón toca mis labios Yo quiero subir a tu santo lugar, yo quiero adorarte con pasión Santo, santo, santo Dios, poderoso Rey Tu gloria llena la tierra Hoy me postro a ti, te adoro Dios Hoy me postro a ti, te adoro Dios En tu trono alto y sublime estás Déjame verte Señor Déjame verte Señor Santo, santo Dios, poderoso Rey Tu gloria llena la tierra Hoy me postro a ti, te adoro Dios Dios, en tu trono En tu trono alto y sublime estás En tu trono alto y sublime estás Déjame verte Señor Santo, santo Dios, poderoso Rey Tu gloria llena la tierra Tú llenas, tu gloria llena la tierra Hoy me postro a ti, te adoro Dios Dios, en tu trono alto y sublime estás En tu trono alto y sublime estás Déjame verte Señor Santo, santo Dios, poderoso Rey Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Hoy me postro a ti, te adoro Dios En tu trono alto y sublime estás Déjame verte Señor Déjame verte Señor Déjame verte Señor Santo, Santo Jesús Tu dulce presencia, Dios Gracias, Jesús